Sabes, te veo actuar y he leído una cosa sobre ti que me gustaría que me contases, porque no lo tuviste fácil cuando llegaste aquí. ¿Tú de dónde eres? Yo nací en Valencia, pero he vivido siempre en un pueblo de Jaén que se llama Arquillos, y el pueblo estaba muy contento que yo diga esto ahora mismo. Y yo soy de Jaén. ¡Viva Arquillos! ¡Viva Arquillos! Ya está, ahora ya te haces. ¡Una calle, mi pueblo! ¡Una calle, una calle! ¿Tú cuando llegaste a Madrid más o menos tenías 23 años o algo así? Sí, 23, 24. Y una representante te dijo que eras muy mayor ya para dedicarle. Sí, estaba mayor. Sí, eso fue, mira, justo por esta fecha yo llegué a Madrid hace 11 años aproximadamente, y me pusieron en contacto con una representante, y yo me fui con mi currículum y todo, que era la mayoría inventado, evidentemente, de las cosas que yo había hecho y no había hecho nada. Y entonces pues nos reunimos, mi amiga Sara y yo, a que nos ayudaran en eso del mundo de la interpretación. Entonces ella nos miró y nos dijo, pero es que edad tenéis. Digo, bueno, 23, 23. Y me dice, pero es que ya estáis mayores. Es que buscan... Sí, eso pensé yo por dentro. Y entonces dice, porque ahora buscan gente muy joven, chiquitas jóvenes, eso es lo que buscan normalmente en la serie de televisión. Y claro, nos quedamos un poco diciendo, esa mujer se ha vuelto loca o algo. Pero ¿no te destruyó eso por dentro? ¿A ti no? A mí no, porque yo pensé que se había vuelto loca, porque yo pensé, si es que yo estaba estudiando, no me ha dado tiempo a ser mayor ya. Se acababa de terminar de dramático, acababa de llegar a Madrid. Y digo, entonces, ¿qué tenía que hacer? No sé, venirme con... Y nada, y fíjate, se equivocó. Luego me la he vuelto a encontrar, ¿eh? ¿Y qué tal? Me la encontré hace un par de años. ¿Cómo te mira? Como me estoy viendo en su casa dirá... Vamos a mirarla, espérate, mira. Y entonces... Ahora estoy un poquito más mayor, han pasado hace años. Ella está aquí y tú no. ¡Oh! No, 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 no. No, no. No, 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 no.